En 1504, el duque de Medina Sidonia regulariza con una ordenanza esta tradición que se ha mantenido intacta. Miles de yeguas nacidas y criadas en Doñana son conducidas hasta al monte. La saca comienza los días previos al 26 de junio, cuando los yeguerizos las seleccionan en las marismas. Después, guiándolas con esfuerzo y oficio, las agrupan en la boca del lobo, en el rocío. Este es uno de los momentos más grandes. Yeguerizos y yeguas pasan ante la Virgen del Rocío para ser bendecidos. En el arroyo de Santa María se hacen lotes para entrar ya en el monte. Es de enorme belleza verlas pasar por las calles al atardecer del día 26, cuando llegan al recinto donde estarán durante cinco días. Aquí los tratantes se empeñan en cerrar tratos ventajosos y los curiosos se arremolinan para ver cómo se las prepara para la venta, la tuza, el errado. Comunión exquisita de caballo y hombre, las que no son vendidas vuelven a la marisma para vivir su vida en plena naturaleza.